Ahí está bien. Igual cuando leo cambio mi voz. Bueno, Euge, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muy bien, muy contenta. Bueno, contame cómo te encuentra esta época del año, qué te genera la Navidad, el Año Nuevo, el fin de año. Bueno, primero y principal que pasó el año volando. Tuvimos un año hermoso, maravilloso. Hemos vivido cosas impensadas, muy lindas, muy locas. Y se acerca, bueno, las fiestas que siempre, bueno, creo que para todos es muy importante. Creo que tiene un significado para cada uno, para cada familia. Muy especial y, bueno, nada, en mi caso, la Navidad creo que es una de las fechas puntuales de las cuales me importa pasarlas en familia. Son como mi prioridad. Por ahí quizás el Año Nuevo es más festejo, de un año nuevo que se acerque y demás, que no es menos importante, pero la Navidad es lo más importante, por lo menos para pasarlo en familia. La que más sentís. La que más siento, sí, tal cual. ¿Y te acordás cómo eran las Navidades cuando eras chica? ¿Cómo lo pasaban? ¿Si tenían familia grande? ¿Cómo estaba integrada tu familia? Era como, no raro, sino como de repente podíamos estar en la casa de mis abuelas, festejando en familia también, con los primos, los tíos. Somos muchos, sí. Pero, bueno, había momentos en los cuales no se podía viajar porque mis abuelos viven en la Toma San Luis. Todos, mis tíos, mis primos y demás. Así que, bueno, a veces los festejábamos en casa y quizás éramos los cuatro, mamá, papá, mi hermano y yo. Vos creciste acá en Córdoba, ¿no? En Córdoba, sí, sí, en Barrio Altamira. ¿Y te acordás de algún regalo que hayas tenido memorable? Que decías, ay, me acuerdo cuando me regalaron esto. ¿O no eran así muy de dar regalos? Me han hecho regalos por ahí más de chica. He sido como, porque fui la primera, digamos, entonces como la más mal creadita un poco. Este, donde me han hecho regalos de los que recuerde así como guau, porque también hay cosas que por ahí no me acuerdo mucho. Es, por ejemplo, mi primera bicicleta. Que no fue para estas fiestas, digamos, pero sí fue para Reyes. Fue muy ahí seguido. Pero con el pasar de los años ya los regalos ya no, viste, no eran de suma importancia. Este, siempre fueron más presentes, viste, como algo conmemorativo. Pero el regalo más loco de Navidad, incluso fue el de mi papá, que siempre lo he contado con mis amigos por ahí, con mi familia. Y era una canastita, es muy loco porque no sirvió para nada. Una canastita con una gallina y un huevo. No me pregunté. ¿Con una gallina y un huevo? Sí, sí, no tenía sentido alguno. Era el regalo más cursi de mi vida. ¿Cuál era el subjetivo con eso? Te quería dar un mensaje. Era un presente, pero mi papá siempre fue de hacer como bromas. Y él se mataba de risa. Y yo lo miraba como diciendo, es en serio. Y en tu familia, bueno, está Elenita. Y también hay otra niña, también por ahí. Ella pasa Navidad con vos. ¿Cómo fue que ella llega a su vida? Esta sería nuestra primer Navidad, creo, con las niñas acá. Que es la Kimi, supongo que estás diciendo. Pero hay más niñas, son varias. Es muy gracioso porque siempre para explicar es un desastre todo. Pero bueno, no importa. ¿Mucha gente piensa que es hija de Juan, que es de tu pareja? No, porque Juan tiene una nena más grande, que tiene 13 años. Es la más grande con la que él tuvo, digamos, con su primer pareja. Bueno, después se separan. Yo lo conozco a Juan, hace como 10 años que estamos juntos. Y la mamá de la nena más grande tiene con otra pareja sus otras tres niñas. Que ahí está Kimi, Estrellita y Cielo. Y bueno, yo con Kimi, en realidad, nosotros empezamos a tener relación claramente porque había una niña de por medio. Entonces, para poder llevarnos bien y hacer un poco más fácil toda esta situación. Y gracias a Dios, también tiene mucho que ver eso, ¿no? Nuestra madurez en tomar esto como que es algo que, entre ellos, obviamente, algo del pasado. Y hoy poder tener una buena relación, mejor para todos, aparte incluso. Porque nos apoyamos mutuamente. Dani, que es la mamá de Nayo, en este caso la nena más grande de Juan, es la niñera de L, la cuida. Y yo recontra confío en ella para mí dejar la L con ella, aparte de que está con sus hermanitas, digo yo, porque para mí son todas sus hermanitas. Es como que me da mucha tranquilidad. Me voy súper tranquila a trabajar. Una verdadera familia ensamblada. La verdadera familia ensamblada, que le doy gracias a Dios, que Dios me pudo dar también esto de poder ver esas cosas, ¿no? Porque a veces cuesta, no te digo que al principio fue todo color de rosa, pero sí fue un proceso y lo hicimos en familia. Y me encanta, me encanta poder tener esta relación y que Nayo también tenga la posibilidad de crecer con su papá, juntos. Si tuvieras que armar ahora así la mesa navideña perfecta, ¿a quién sentarías? Bueno, obviamente mi familia, Juan, Elenita, Nayo y yo, porque justamente somos los que conformamos en nuestro hogar. Pero obviamente, sí, me encantaría que puedan estar todos, ¿no? Desde el papá de Juan, que falleció hace unos años, mi mamá, obviamente, mi papá, bueno, todos. Y mi mamá falleció en el 2020, que fue justo pandemia. Ella fallece en mayo y yo estaba embarazada. Entonces, no podía, claramente, más allá de que si estaba embarazada o no, no se podía viajar. Habían cerrado absolutamente todo. Era imposible. Así que, bueno, Elen nace en junio. Fue justo un mes de diferencia, digamos. Así que, bueno, Elenita no pudo conocer físicamente a su abuelita, pero siempre le comento yo de que ella tiene una abuelita en el cielo. Y fue muy duro, en realidad, porque yo esperaba por ahí quizás el resultado. Sabíamos que ella estaba muy mal con una pancreatitis aguda que era tremenda y se le había hecho metástasis, digamos, en todos sus órganos. Entonces, nada, sabíamos que esto podía llegar a suceder. Obviamente, no dejamos de orar por ella. Pero, bueno, nada, hicimos un entierro mediante video, ¿cómo se dice? Video cámara, ¿no? O sea, como video llamada. Eso, video llamada. No me salió. Este, video llamada. Así que, bueno, nada, un poco me da, o sea, como culpa, me reprocho, pero a la vez trato de soltar esa parte porque me parece que, bueno, son cosas que suceden. Este, el hecho de por ahí quizás no haber hecho, viste, yo me quedaba pendiente de hacer la ecografía, la 4D, que, viste, que se ve como más, un poquito más las facciones de la cara, qué sé yo. Y me dejé estar, no sé por qué, porque también un poco de ignorante, de que no sabía, yo había entendido mal, digamos, el tema de las semanas. Creí que era hasta tantas semanas y en realidad no era, ese era el límite, tenía que hacerlo antes. Bueno, la cuestión que lo hice, lo hice, lo hice, digamos, y se las mandé a mi papá las fotos, pero ella ya estaba totalmente sedada. Y yo digo, bueno, si en algún momento despierta yo quería que la vea, viste, pero bueno, no se logró, no se logró, pero bueno. Bueno, pero está presente en la vida de Elenita, le hablas de ella. Sí, yo le comento, le muestro fotos, hay muchas cosas que él le tiene en común de ella. Entonces, en muchas ocasiones la veo reflejada en mi bebé, así que nada, para mí es como una gran bendición. De hecho, a mí me pasaron cosas muy increíbles desde el año anterior, en el 2019, cuando yo quedó embarazada, me pasó algo, bueno, muy fuerte, en el sentido de que, bueno, obviamente para los que creen en Dios y saben de todo lo que trata, a mí Dios me muestra de alguna manera que mi mamá no iba a estar conmigo cuando mi bebé nazca. Y en ese momento me dio como mucha curiosidad, digo, qué raro todo esto. Bueno, la cuestión que cuando yo hago la ecografía para saber el sexo de mi bebé, bueno, me entero que es nena y apenas salimos de esa ecografía, eso fue en enero del 2020 ya, y apenas salimos de ahí me dice, Juan, yo quiero que se llame Elena. Y en ese momento era como, Elena, o sea, ¿te parece si mi mamá se llama así? Entonces, digo, no, era como que sí, Elena, pero con H, porque mi mamá era sin H. Bueno, era todo un, bueno, listo. Cuando le dije a mi mamá, dice, ay, ¿cómo le van a poner ese nombre? Decía, bueno, hasta ahí todo bien, viste, era como, bueno, era como que ese nombre era una caja. Entonces, estaban todos prácticamente desilusionados con el nombre. Pero cuando mi mamá fallece y llega Elenita al mundo, ya el nombre no era el mismo. Sí, no era el mismo, no era el mismo. El significado de él es luz, así que fue eso realmente lo que trajo. Un mensaje que re sí, así que le quieras dar a la gente, este es mi mensaje de año nuevo, de fin de año. Les quiero regalar un pedacito de la canción Dame tu alegría, que sé que para mucha gente ha significado mucho, y creo que para esta época es como fundamental, para algún ser querido, para un amor que tenemos también, porque no, o sea, para la persona que más quieran dedicarme. Porque solo necesito tu mirada, con ella puedo ganar cualquier batalla. No dejes de mirarme nunca, como lo estás haciendo ahora. Y afuera que se jode el mundo, con sus malos modos y su gran mentira, ven y quédate conmigo un rato más. Se trata de que tú mueras conmigo, de que yo muera contigo, y nada más. Enredarnos como dos adolescentes, nuestra ley, nuestro presente, y nada más. ¡Ay, qué lindo! ¿Teníamos de leer un cuento? Sí. Obvio. ¿Dónde? ¡Qué lindo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! La bolsa milagrosa. En vísperas de Navidad, un profesor decidió asignar una tarea diferente a sus alumnos. Así que al terminar la clase, les dijo, La Navidad es una época especial, un momento que invita a compartir. Por tanto, no les pondré deberes. Les propongo que lleven la alegría navideña a tantos niños como puedan. En Nochebuena, se disfrazaron de Papá Noel, y entonando villancicos, se dirigieron al hospital donde estaban los niños enfermos. Grande fue la sorpresa del grupo de estudiantes cuando al llegar, vieron una sala llena de pequeños. Esperaban encontrar a una docena de niños, pero en realidad había casi el doble. Se quedaron desconcertados porque no habían comprado suficientes regalos para todos. Los estudiantes disfrazados de Papá Noel decidieron repartir los regalos entre los más pequeños y explicar a los mayores lo que había sucedido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que, cada vez que buscaban dentro de la bolsa, aparecía un nuevo regalo. Así que, gracias a la magia de la Navidad, ningún niño se quedó sin juguete. Gracias. Gracias.